Bibliología, lo que la Biblia dice ¿Por qué debería el creyente estudiar la Palabra de Dios? En esta sección te estaré hablando de las 7 causas fundamentales por lo cual el creyente necesita estudiar la Biblia. Número 1. A causa de su autor. Frecuentemente pensamos en Dios como Creador, Redentor, Pastor y Juez, lo cual es una manera correcta de pensar. Él ciertamente actúa en todas esas funciones, pero hay un gran logro de Dios que generalmente queda fuera de la lista de atributos divinos copilados por los hombres. Este maravilloso pero olvidado papel es el de escritor. Dios ha escrito un libro y ese profundo e inapreciable libro es la Biblia, como lo atestiguan los escritores. Lo más agradable que le podemos decir a un autor es, yo he leído tu libro. Número 2. Debido a que la Biblia es el camino escogido por Dios para llevar a cabo su voluntad. Juan capítulo 5, verso 39 dice Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La escritura es el camino a la vida eterna. El plan de Dios es que todo ser humano sea salvo por medio de las escrituras. Número 3. Debido a que nuestro enemigo el diablo la ha leído, y resulta que la Biblia se convierte en el alma más mortal para contrarrestar al enemigo. Número 4. Solo la Biblia provee de respuestas para las preguntas más importantes del hombre, las cuales son Número 5. Porque nunca tendremos oportunidad de aplicar muchos versículos después que hayamos dejado la tierra. Por ejemplo, no habrá oportunidad de usar 1 Corintios capítulo 10, verso 13, cuando estemos en el cielo. Lo cual dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que nos da a entender que ya no podremos aplicar todos los textos que hoy usamos. Número 6. La Biblia siempre tiene la razón. La palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Número 7. Porque en última instancia, la prueba de nuestra fe es la palabra de Dios. Por todas las generaciones, la palabra de Dios ha sido el libro más amado del mundo, pero la misma vez ha sido el libro más odiado del mundo. También la palabra de Dios o la Biblia ha sido el libro más controversial de toda la historia. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. El enemigo desde la antigüedad se levantó en contra de la palabra de Dios para callar a los hombres de Dios. Pero lo más impresionante de la palabra de Dios es que es eterna. La Biblia dice que todo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Murieron los profetas, murieron los apóstoles, murieron todos los hombres de Dios de la antigüedad, pero la palabra quedó viva. La palabra es vida y vida eterna. El enemigo desde la antigüedad se levantó en contra de la antigüedad se levantó en contra de la antigüedad.